¡Muy bien, papá! ¡Dale un abrazo! ¡Lo ganó bonito! ¡Lo ganó bonito! ¡Allí lo lleva! ¡Allí lo lleva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jorge, te invito a que des un paso al frente, que te quites el sombrero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está detiendo! Se está detiendo. Pero en el cielo le sale. En el este todo no entra. Sin monarca. Y en la vida. ¡Hasta la barra! ¡Hasta la barra! ¡Gorre por tu vida! ¡El Sepi! ¡El Sepi! ¡El Sepi! ¡La Día Dios! 5-4. 5-4. 3-1. Ya vienen. Ya viene la jugada. Ya viene la salida. ¡Fuerta! ¡Fuerta se ha hecho un granfordrón! ¡Ala, Rodrigo! ¡Ayúdenlo aquí! ¡Déselo! Le cayó encima, le cayó encima, aquí. Porque no regalé las mujeres, porque es puro vuelve y no regalé. ¡Fuera, calla, que se atané! ¡Ese es el malvato! ¡Ese es el de Fonoblando, Moreno! ¡No es que yo quiero! ¡No es que no es popularmente! ¡No es que no es popularmente! ¡Ese es todo el reto del Madrid! ¡Ese es el de Fonoblando! ¡No, no me pierdas con el intento de la cabeza! ¡Ese es todo que siente el rey con el escuela del poderense! ¡Sintiendo el rey con el corazón! ¡Con el puro aplauso, señoras! ¡Con el puro aplauso! ¡Dio, llénele! ¡Dio, llénele! ¡Lo que venía, lo que venía, lo que venía! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señoras, toreros! ¡Sagroso, volviendo! ¡No! ¡Ahí se va la vuelta! ¡La vuelta de la ropa! ¡Lo están haciendo! ¡Jugar a grado de género el cambio! ¡Ahí se va el cambio! ¡Y en la vuelta que venía, lo que venía, lo que venía! ¡Vacom dolero, dolero, dolero! ¡Vamos dolero, dolero! ¡M medos lo que viste el agrado que no me gusta, hay algo que me disfruta... ¡Horga el mar! ¡Cinista hacia adelante, se quedó! ¡El pueblo está tomando! ¡Traga el piso! ¡Oh! Le dio finísimo a muchos pero resbalan todo, resbalan todo. Llegué más? Ahí salió el barilito, ahí salió el barilito. Ayúdenlo. Ayúdenlo, ayúdenlo. el de cerca de esta marida el de cerca de esta marida le atacó, le atacó el machito le atacó el piso leo le atacó el chivado le atacó su mano le atacó el piso leo le atacó el piso leo le atacó el piso piso, piso le va a descansar en la pierna me dio la mano y temblatura de cevfera le atacó lo Mr. Lo Mergo bonito ahí lo lleva ahí lo lleva aquí lo lleva juegos예요 ahí uno vuelvo quince pero hablenle hablenle, hablenle hablenle veniuetse skull venem buggy venia si se trajera ese hombre debe ser un lugar es el hombre para que se pida en los pocos debe ser un lugar un lugar rincón un lugar ¡Toma! 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 ¡Suelta del toro! ¡Ahí está la mujer! ¡Está muy fuerte! ¡Hablon! ¡Está muy fuerte! ¡Hablon! 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 ¡Bien! Gracias por ver el video.